Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Firma de convenio entre el PRODE, el programa de desarrollo que fomenta el básquetbol en los barrios de Encarnación y la Municipalidad de Encarnación. Que desde el PRODE, una asociación PRODE, proyecto de desarrollo, proyecto de desarrollo enfocado al básquetbol encarnaceno. Pues después de habernos reunido, conversar con el arquitecto Peña, con el señor García, hemos encontrado demasiados puntos de coincidencia. Y principalmente una coincidencia para nosotros demasiado relevante, el hecho de apuntalar los barrios. Nosotros desde que iniciamos nuestra gestión en el 2016, nuestra prioridad fue interconectar los barrios entre sí a través del desarrollo vial. Barrios que iban a los Zacachispas o iban a otra canchita del 22 en la zona baja o tantas otras. La Federación de Básquetbol, la Federación de Básquetbol, que hasta hoy día ya se le está, nos debe la propiedad y nos debe la infraestructura que no sé por qué razón no nos dan. Por eso, y muchas más razones, no dudé, presidente, y ustedes lo saben, la reunión duró cinco minutos. Y les dije, cuenten con la municipalidad, no pueden estar ausentes. Queremos apoyarlos. Gracias por permitirnos, porque nosotros no queremos llevar los laureles de nadie. Nosotros simplemente queremos que ustedes hagan que los niños y las niñas se lleven los laureles de la victoria de nuestro básquetbol encarnaceno. Eso sí quieren que se formen y sean semillero de ese básquetbol que lo veríamos a tantos apellidos conocidos. Me reservo aquí el nombre porque algunos se van a molestar por no nombrarlos. Tradicionales que nos hacían sentir con la banda Santa Rosa, ese Itapaposti en los estadios. Cuando faltaban minutos y se revertían los resultados y decíamos campeón, hasta Pilar le ganábamos. Hoy creo que ustedes son los responsables y espero que la federación y espero que otras organizaciones hagamos juntos y unidos en una formación técnica, seria, despartidizada. Que no existan intereses externos que los dividan. Esa fue mi única condición y pedido. Que no existan intereses externos porque a veces van a recibir propuestas hasta millonarias, pero con otras intenciones detrás. Vale más el esfuerzo que están haciendo, hay que recibir todo tan rápido y tan fácil. Y nada es fácil. Y cuando nada es fácil, la cosecha es más fructífera. Da más sabor, da más alegría. Detrás de ustedes hay una colaboración que vamos a celebrar en este convenio marco, en donde la municipalidad pondrá su parte en una primera etapa para poder ampliarse ya cuando empecemos a trabajar juntos en más siembra que ustedes están sembrando. Gracias por permitirnos ser parte de esta siembra. Le pido a la concejala Natalia Enciso, le hago responsable de que esto pueda ser protocolizado en la primera sesión ordinaria del año 2024, que sería ya cuando los concejales vienen de sus vacaciones. La mañana de este jueves se procedió a la firma del convenio entre esta institución sin fines de lucros, el PRODE, y la municipalidad de Encarnación, donde se compromete a apoyar con tres profesores especializados en básquetbol y también la utilización de la cancha de básquetbol que está ubicado frente a la playa San José sobre la avenida República del Paraguay.